Hola, yo soy Gilberto Ortiz, soy el papá de Denis Ortiz que actualmente está estudiando en Moscú. Ahora que les puedo decir, estoy muy contento de haber tomado la decisión de permitirle que se fuera a estudiar a Rusia. Cuando en un principio me dijo que le gustaría ir allá, pues yo lo dudé porque no sabía realmente cómo era en ese país. Pero Alar siempre nos incluyó de buena manera, nos explicó ampliamente y nos dio la confianza. Así que una vez que decidimos que se fuera, hace tres años, le hemos dado seguimiento y nos hemos dado cuenta que en realidad todo lo que nos prometieron, lo que nos hablaron, tanto en la parte cultural, en la universidad y la vida normal en el país, pues son ciertas. A mí, por ejemplo, me da mucho gusto que mi hija ande sola, digamos, en Moscú y con mucha seguridad, pues no sabíamos cómo era. Y definitivamente es mucho mejor que aquí en México, pero también de que haya ya aprendido bastante el idioma y que acoliva actualmente con familias rusas, como en sus últimas vacaciones. Estuvo allá por el rumbo de Xochitl. Allá visitó a una familia 100% rusa. Ya ni una sola palabra en otro idioma. Entonces, con mucho gusto ahora que regresa dos años más para concluir su carrera, nosotros estamos felices y deseamos que le vaya muy bien porque ahora, con todos los problemas que hemos tenido, por eso yo confío mucho en la vida que está llevando en Rusia. Y gracias a Alar por habernos estupendado.